Esto es ProyectoSolidero.com Directamente desde la cuna de la nación, Tlaxcala Hasta allá, hasta allá Hasta España Cuevas, esta noche Agarra su pareja, vamos a bailar Cujumbia Y que ninguna, que ninguna vieja se quede sentada Vamos a bailar esta noche, venga Cujumbia Todo el mundo en la pizza esta noche, señores Desde Zacateco, Tlaxcala Sonido gitano Cujumbia Son los copitos de 10, ¿eh? Sí, señor ¿Y hasta dónde nos vamos, Javi? Hasta España Cuevas Hasta allá, con el cocón Como dice Santos Olmos Oye, qué rico Báilalo Gózalo Siéntelo Hasta Chalpa Guerrero Yo no soco con valla La cámara ficha de los sonidos Ya llegó ProyectoSolidero Suscríbase Suscríbase Reproduzca Denle like Echale mi julio Producción de Salvador Sabi que es Chaltoca Y así son las limpias Y así son las limpias Es el rey de Truene Écheme carralito, Julio El rey de Truene Producción de Salvador Y eso, pueblo Lo quieren al cabrón Báilalo sabroso Son los copitos de 10, ¿eh? Es de Sacandelco Tlaxcala Sotiro gitano Esa noche Mi carnalito Jody Mi carnalito Luis La familia Maturano Todas las chicas Maturano Sonido La maldita vecindad España Cuevas Desde Sacandelco Tlaxcala Sonido gitano Oye, qué sabroso Los copitos de 10, ¿eh? Sí, señor ¿Cómo dice? Pablo Riquis Pablo Riquis Desde Sacandelco Tlaxcala Sonido gitano Báilalo sabroso Báilalo sabroso Esa noche nos acompaña La nueva orquesta Ya presente esta noche Los creadores de corazón sincero Pues presente ya Desde Sacandelco Tlaxcala Sonido gitano La familia Alvarado Simbolizas Youtube.com Proyecto Sonidero Hoy nos trajo al piche gordito De sabor Esta noche Los copitos de nieve Hoy nos acompaña La cámara oficial De los sonidos Allá en la Ciudad de México Hoy está presente Proyecto Sonidero Los invitamos a que la visiten Reproduzcan Se suscriban A través de Proyecto Sonidero A través de Youtube Suscríbase Reproduzcan Póngale manita A través de Youtube Proyecto Sonidero Esta noche aquí en España Cuevas En el décimo quinto aniversario De la Ciudad de Montserrat Bueno pues jóvenes Vamos a seguir adelante Quiero dedicar Otro de los temas Para mi carnalito A la gente que viene A acompañarnos Desde San Miguel Chaltoca A mi carnalito Julio Proyecto Salvarado Que hoy está presente Como siempre Cada vez que venimos De estos rumbos Nos acompaña Es un gusto saludarlos Quiero dedicar Este tema Para mi carnalito Luis Mi carnalito Johnny Y toda la familia Maturano Que gusta de la música De allá de la zona sur De lo que es El estado de Puebla Y hoy quiero dedicar Este tema para él Que esta noche Nos acompaña Y quiso mejor De invitarnos Vamos a bailar El tema que se llama Se titula de lo nuevo Ya no me llames Así es que Agarra su pareja Vamos a bailar Esta noche Desde Zacatelco Transcana Sonido Gitano Si señor Ya no te pido Que no me llames Si no me quieres No me llames Desde Zacatelco Transcana Sonido Gitano Todo el mundo Agarrando su pareja Esta noche Ya no me llames Si señor Desde Zacatelco Transcana Sonido Gitano Vamos a bailar Lo nuevo De lo nuevo Esta noche Aquí en España Vamos Desde Zacatelco Transcana Sonido Gitano Oye Oye como dices Ya no me llames Tema nuevo Disco nuevo Te digo Para producciones Al parado Se pide Chaltoca A esta hora Está llamando Mi ex El mismo Disco esta noche Y se me puso Que me ama Me extraña Me quiere volver Y se me dejó un arete Con el quitado Hasta la muerte Responder Y allí con el capo Fuerte saber Y el ganarita El famoso Cone Santa Chino No me llames Y allí con el quiz Daniel No me escribas El famoso Galete Y allí con el churria Pipa Yo ya no soy el mismo No me llames Y el chamaco Yo ya no soy el mismo Hoy nos trajo El gordito del sabor A esta hora Está llamando Mi ex El mismo Cuenta otra vez Y allí con la familia Alvarado Y el que me ama Me extraña Me quiere volver Oye compañero De la familia Maturado Y le voy Sí señor Responder Para dejarte saber ¿Qué cosa? Que No me llames Más No me escribas Más No vengas A joder Porque ya no soy El mismo Tonto Te mando a bodico Destreno Más No me escribas Más No vengas Alcalde de la Sonora Porque la vida Es muy coreta Y a tú No me importas Producción Producción es Alvarado Hoy presente Toda su pandilla Desde San Miguel Chaltoca Sí señor Bienvenido a la familia Alvarado Desde San Miguel Coquinscena Sonido Gitano A esta hora Está llamando Mi ex ¿Qué cosa? El mismo cuento Otra vez Sí señor De que me ama Me extraña Me quiere volver A ver Pega la luz A responder Para dejarte Saber ¿Qué cosa? De que No me llames Más Ya no me llames Más Y vas más No vengas A joder Porque ya no soy El mismo tonto No me llames Más Ya no me llames Más Y vas más Sí señor Vengas a joder Porque la vida Es muy coreta Y a tú No me importas Oye Qué rico Qué sabroso Venga con ritmo Venga con sabor Sí señor Sí señor A esta hora Está llamando Mi ex ¿Qué cosa? No cuento Otra vez De que me ama Me extraña Me quiere volver A ver Dice de esquina Esquina Responder Dice de lado a lado ¿Qué quieres saber? Toda la banda faraón ¿Qué crees? No me Toda la banda De sollo faraón Ha llegado Escribas No vengas a joder Porque Dice Compracios Con la salsa De te extraño No me No me Escribas Más Desde Zacateco Tres Sonido Gitano Oye ¿Cómo Dice? Sabroso Producción Desalvarado Zapigue Chaltoca Sí señor Desde Zacateco Clasquilla Sonido Gitano No me Llames Más No me Escribas Más No vengas A joder Porque Ya no soy El mismo Tonto No me Llames Más No me Escribas Más No vengas A joder Porque ¿Qué cosa? No me Importa Amigo El gordito Del sabor La familia Alvarado Ese pinche Julio No lo trajo ¿Dónde el club? Bailo como puedas Sabe Sabe que es Saltocapsul Departe de Picholco Chiquilín Eje Ya llegó Dajiví Ese Pepe Y su papá A esta hora A esta hora Está llamando Mi ex El mismo Cuento Otra vez ¿Qué se quiere Duchito? No me Extrañame Allí siempre A ver Desde Zacatelco Crasco Sonido Gitano Para dejarte Saber Y ahí que mi canalito González Toda la madre De los reyes Carpinteros Llames más Qué milagro Que vinieron Más más Todos los reyes Carpinteros A joder A huigui Yo ya no soy El mismo Tonto No me llames Más No me escribas Más No vengas A joder Porque la vida Es muy corta Y a tú No me importa Este es mi chamaco En Honduras Sí señor Estoy esperando Las llamadas De mi No peor Ya de mi llame Donde el club Baile como pueda Lo dice Chiquilí Ajá No es algún A esta hora Está llamando mi ex Qué cosa No cuento otra vez Ser sonidero Es un amor Me ama Me extraña Me quiere volver a ver Esta es la vida Y una gran pasión Responder Dice con mucho orgullo Anunciados de organización Los rodillos de la 12 No me llames más Siempre de puro corazón Y vas más No vengas Desde Zacatelco Trescana Sonido Picano No me llames más No me llames más Y vas más No vengas a joder Porque la vida Es muy corta Y a tú No me importas Ya no me llames Por favor No me llames más No me llames más No vengas más No vengas a joder No vengas a joder Allí es San Vicky Soy el mismo El rey del baile No me llames más El rey del truene No me escribas Ese pinche Julio No vengas a joder Ya se va a hacer la limpia La vida es muy corta No vengas a joder No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me llames más No me escribas más No vengas a joder No vengas a joder No vengas a joder No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más Ya se va No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas Desde Zacateco, Tlaxcala Sonido Gitano Vamos a bailar ese tema De las guitarritas peruanas Que nosotros bautizamos Como el tema titulado A ritmo de los palitos peruanos Vamos a bailar Esa noche Agar su pareja Dice Esta noche Desde Zacateco, Tlaxcala Sonido Gitano Todo mundo agarrando su pareja Vamos a bailar una buena cumbia Al estilo de las guitarras peruanas Esta noche Dice Desde Zacateco, Tlaxcala Sonido Gitano Solo palitos peruanos Sí señor Y se va y le pedimos A disfrutar Al sonido gitano Venimos a apoyar Padrón de padrosos y frontera Españita Cuevas Aquí siempre Desde Zacateco, Tlaxcala Sonido Gitano Oye, que sabroso Oye, que sabroso Primo de las guitarras peruanas Primo de las guitarras peruanas Se llaman los palitos peruanos Desde Zacateco, Tlaxcala Sonido Gitano Echale mi Julio Zapatele, Zapatele Sáquale polvo Y que saque polvo Los de Charol Ese mi Julio Protección de Salvarado Ya llegó el Chalú Desde el Oro Desde allá viene el cabrón Esa noche con fiel Desde Zacateco, Tlaxcala Sonido Gitano Allá nos vemos en el Oro En la tierra del Chalú 2019 Oye, que rico Solo palitos peruanos Todo el club baila como puedas Si ni bailan los güeyes Es que bailas como puedas Échale mi Julio Producción de Salvarado Eso, eso Brickle, Brickle Esa noche con fiel Esa noche la familia maturado Quince aniversario De Lacerito Monserrat Aquí de España Cuevas Oye, los agobas y al lado de Marquesa Sí, señor Ellos van a ser los paluitos Pero palitos mexicanos Oye, que sabroso esa noche Pegan las guitarras Sabroso Oye, que rica cumbia del Perú Oye, los palitos peruanos Sí, señor Y hay que ver en las luces Échale las luces Toda la maldita vecindad España Cuevas Sí, señor Oye, que sabroso Sí, señor Que sabroso Ese ritmo de los palitos peruanos El chico de las guitarras Las guitarras del Perú Sí, señor Sí, señor Que sabroso Ándele Échale Qué sabor Desde Zacatelco, Tlaxcala Saúl y Domitano Donde el club bailo como puedo Y que se pinche chiquilí Último cachito de los palitos peruanos Es sabroso Es sabroso Esta es la fiesta de Ponce La familia maturado Pallesa de batería largos Yotin Y carrerito Luis Qué sabroso Qué sabroso Puebla No es la fiesta de la familia Proyecto Sanidero Acá para opellar de los sonidos Síganos a través de Youtube, suscríbanse ¡Ya se van! ¡Qué chicas de las guitarras! ¡Qué chicas de las guitarras! ¡Sabrosas! Así se baila con el chamaco Julio Desde esa amiga de Xaltoca ¡Eche de mi Julio! ¡Qué chicas de las guitarras! ¡Qué chicas de las guitarras! ¡Qué chicas de las guitarras! Se va Complacidos esa noche Los palitos peruanos Directamente desde la cuna de la nación Directamente desde la cuna de la nación Tlaxcala Con tres tambores va a estar Un quinto y un tumbador Con tres tambores va a estar Un quinto y un tumbador Sentir a primores Y aprender a bailar Este nuevo ritmo De Omeleco Este nuevo ritmo De Omeleco El nuevo ritmo De Omeleco Bueno, para la parejita que está bailando Se la vamos a dedicar Porque esta noche está abriendo El baile con este tema Sabroso, rico Vamos a bailar Este tema para los condecedores de la buena música El nuevo ritmo Omeleco Vamos a bailar Agarre su pareja esta noche Andele, vamos a bailar Su abrazo Y seis Desde Sacatelco Desde Sacatelco Tlaxcala Sonido Gitano Andele Porque aquí también se baila la buena música Tlaxcala Tlaxcala un tumbador con tres tamores batán un quinto échele el sabor de Julio sentir a primores y aprende a bailar ¿qué cosas? este nuevo ritmo de Omeleco sí señor este nuevo ritmo ¿de qué? de Omeleco ¡qué sabroso! el nuevo ritmo de Omeleco de Omeleco de Omeleco nuevo ritmo de Omeleco de la rumba buena nuevo ritmo de Omeleco yo te invito a gozar esta rumba nuevo ritmo de Omeleco ese nuevo ritmo de Omeleco mi ritmo nuevo ritmo ¿dónde está el chalú? rumba 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 nuevo ritmo de Omeleco que buena que buena que buena que está la rumba nuevo ritmo de Omeleco ese güey se baila de Omeleco el ritmo de Omeleco el ritmo de Omeleco el ritmo que se escuche el sabor esa noche rica la guitarrita de Omeleco y se nos va a dar a buscar problemas solo venimos nuevo a cazar todas las fronteras para ser conocidos como las mejores organizaciones pasatineros la rumba nuevo ritmo melenco y su vida en este representante el nuevo ritmo melenco la organización de los niños el nuevo ritmo de Omeleco de Omeleco de Omeleco de Omeleco de Omeleco yo te invito a gozar esta rumba nuevo ritmo melenco que sabroso está mi ritmo ese nuevo ritmo melenco rumba 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 nuevo sabrosa la rumba que buena que está la rumba nuevo ritmo melenco Omele Omele Omeleco nuevo ritmo melenco si señor o melenco oye nada más la guitarrita que sabrosa esto se baila y se goza oye aquí con la familia maturando España Cuevas nuevo ritmo melenco déjame de la rumba buena nuevo ritmo melenco yo te invito a gozar esta rumba nuevo ritmo melenco que sabroso está mi ritmo ahí llegamos dice esa noche el nuevo ritmo melenco si señor ese nuevo ritmo melenco melenco nuevo ritmo melenco yo te invito la familia maturando que sabroso está mi ritmo toda la maldita vecindad rimo melenco España Cuevas rumba rumba picadarito Luis rimo ese señor que buena que está la rumba nuevo ritmo melenco omele o melenco nuevo ritmo melenco si señor o melenco sabrosa la guitarra desde Zacateco Tlaxcana saudido gitano bailando sabroso pecho de mi julio pecho de mi julio pecho de mi julio pecho de mi julio el chiquilín nuevo ritmo melenco si señor la rumba buena nuevo ritmo melenco yo te invito a gozar esta rumba nuevo ritmo melenco que sabroso está mi ritmo nuevo ritmo melenco rumba 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 nuevo ritmo melenco que buena que está la rumba nuevo ritmo melenco ya vino el chiquilín nuevo ritmo melenco ya se va que rico los foros nuevo ritmo melenco sabroso nuevo ritmo melenco nuevo ritmo melenco nuevo ritmo melenco ese nuevo ritmo melenco nuevo ritmo melenco que rica la rumba nuevo ritmo melenco 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 metal melenco melenco Vamos a bailar el siguiente tema que tenemos para que la gente siga bailando ese tema sabroso para que lo bailen y lo disfruten. Así es que señores, agarren su pareja, vamos a bailar esta noche. Bailamos. Desde Zacatelco, mi escala, sonido gitano. Vamos a bailar sabroso. Venga. Vamos a bailar una cumbia para parrandear esta noche. Venga. Desde Zacatelco, mi escala, sonido gitano. Todo el mundo agarrando a su pareja. Ponganle sabor esta noche, dice. Vámonos. Ahora. Otra cumbia para parrandear. Oye, ¿cómo dice? Hay que lo que voy a parar para parrandear. El canalito Julio, producción de Salvarado y del pinche Chiquilín. Tote Club, bailo como puedas. ¡Olé! Oye, una cumbia para parrandear. Oye, una cumbia para parrandear. Va a bailar, va a bailar, va a gozar, va a chupar, va a chupar, a cotorrear. Van bailando, van gozando, van tomando. Ahí se vino Julio. A chupar, a cotorrear, va a randear. A retrancar. Pero a chiquilín. Y ahí se va, hija de Honduras. A huevo. Es Honduras. Prótese de Salvarado San Miguel Alto Camp Allí os vemos ya free Y a gratis Así sí pega, güey Las que quieran Báilalos a brazos Hoy nos sacó a maya Proyectos Odidero Desde la Ciudad de México Allí nos vemos En los bailes Allí en San Juan de Aragón Allí nos vemos en San Miguel de Otombo Y Zapalapa Hay que la cubia para parrandear ¿Qué cosa? Está de mi barrio Con la banda Para bailar Para besar Para chupar Para bailar Todos juntos Vamos, dice Van gozando Van tomando Para bailar Para gozar Para chupar Para bailar La familia Maturado Bien cantadito Luis Quiero que se reporte en la cabina El amigo Luis O el amigo Johnny Aquí en la cabina Ya se va la Panamericana Oye, qué sabroso Échale Oye, los duero Sin razón Sí señor En la cabina Para parrandear Sigue 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 Está con viaje Para parrandear Sí señor Sí señor Oye, qué sabroso Y chamaco El chalú Y chamaco El chalú Quería una gaita rasposa Pero me la cambia Por la tienda De la perdónada Desde Zacatel Con la escra Sonido Como dice Julio El chiquilín Como dije El chiquilín Cuando mando Pa' bailar Pa' gozar Pa' Cabezas al pebrero Pa' barrandear Programa de San Miguel Chaltoca Próximamente Comercio de Salvalado Totalmente gratis Así se pega Pinche Julio Sintonizas Youtube Junto Con Proyecto Sonidero Ayuda Acumia Para parrandear Dice Comprácenos Con la acumia Con chiripiorga Corrita Pide breve Sin razón Sigue Sabroso Esta es una copia Para parrandear Contorrear Dice 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!